Hola hola nariz con bola, acaba de salir una gran noticia y lo hizo de nuevo, si así como lo escuchas Netflix nos trae una vez más un gran estreno, un crossover jamás nunca antes visto entre el anime de Baki Hatma y Kengan Ashura, los máximos exponentes de la lucha serán vistos por primera vez juntos en una lucha, quien será el ganador, será Baki Hatma con sus diferentes estilos o será Oma Tokita con su estilo Nikko, pronto lo descubriremos, la fecha de lanzamiento será el 6 de junio de este año en honor a este anime hice un fanart simulando la batalla entre estos dos grandes poderosos de la lucha comenta si te gustó y no te olvides de compartir, aquí te dejo todo el proceso de este dibujo que hice espero que les guste y nos vemos hasta una próxima Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.